Hola, ¿qué tal? Soy el maldito, yo soy la bienvenida a otro gameplay sueldo de El Final Está Cerca. Simplemente vamos a continuar exactamente por donde lo dejamos a final del gameplay anterior, en el cual superamos la segunda zona. Nos quedaron por encontrar como mínimo dos megatumores así como un cartucho. En esta ocasión no he vuelto a revisitarlo fuera de grabación para buscarlo por mi cuenta, porque ya vimos que había alguna zona secreta bastante avanzada por allí. Y simplemente pues aún no tengo práctica suficiente en el juego como para andar revisitándolo continuamente o lo que sea. Prefiero volver en el futuro y ya está, ya que tenemos cosas pendientes igualmente, así que así no hacemos varios viajes. Por ahora me gustaría continuar en esta tercera zona, Overflow, y así de primeras ya encontramos de hecho el primer tumor que si no recuerdo más se encontraba aquí oculto. Lo que no hicimos fue charlar por aquí, así que lo haremos y avanzaremos y veremos qué tal está la zona, porque parece que depende bastante del uso del agua. Con lo cual es interesante, ¿no? Meter suficientes cosas nuevas continuamente. ¡Ey tío! Eso que hay ahí es agua. Tu piel chamuscada parece un poco agrietada. ¿Quizá deberías darte un chapuzón? Y en este caso Deep tiene muchos significados de por sí la palabra. En este contexto parece estar utilizándolo como un insulto prácticamente en forma de juego de palabras. Así que podría ser por ejemplo estúpido, algo ridículo, algo similar, ¿no? Idioto también. ¡Ah! ¡Te he pillado! Sea como sea, si quieres simplemente pues podemos bucear pulsando hacia abajo y demás, o podemos nadar dando un poco con la piernita que nos queda, ¿no? La patita. Así como que nos dice también que lo intentemos. Pues venga, vamos a ello. Entonces, efectivamente, pulsando abajo puedo caer bastante rápido, como decíamos con el gatillo también. Puedo nadar pulsando el botón y nos indica en este caso que lo mantengamos pulsado. Y efectivamente si lo mantenemos pulsado va más rápido que si lo machaco. En otros juegos no es así. En otros si machacas el botón, en plan lo haces muy rápido, pues vas más rápido en el movimiento, o en este caso a la hora de nadar. Pero en este caso no es así correcto. Pues con ello podemos ir al tema. Y ya tenemos aquí nuestro primer tumor junto con un huequito bastante sospechoso. Y sí, sí que tenemos hueco, perfecto. Era bastante de prever, no era asegurado, pero sospechoso sin duda. Ok. Y ya tenemos aquí un megatumor directamente. Y con ello llegamos a 102 tumores ya, con lo cual hemos superado la parrera de los 100, digamos, ¿no? Estupendo. Algo curioso es que efectivamente el agua se refleja en este caso. Bueno, más bien en el agua se reflejan los elementos alrededor. De forma que a veces percibimos que está un poco más grisáceo, digamos, el terreno debajo. Y puede parecer que hay hueco, pero no, es simplemente el reflejo. Con esto podemos volver. Y me dejan exactamente aquí. Así que precaución. Igualmente, mientras no tenga que darme prisa para hacer cosas, sí que voy a machacar el botón en lugar de mantenerlo pulsado porque es más óptimo. Es más preciso al fin y al cabo. Vale, el tumor lo tenemos por ahí. Que por cierto, me habéis puesto en los comentarios, efectivamente, es cierto que puedo ir mirando cada 2x3 si lo creo oportuno de cara a ir comprobando, ¿no? Por ejemplo, si paso al nivel 5, por decir un número, y veo que me falta un megatumor porque allí he encontrado uno y hay uno de por medio, pues simplemente posole atrás. Y es más rápido que andar volviendo después, quizá fuera grabación o simplemente en otro momento, porque puedes compararlo en ese punto exacto cuando lo estás recogiendo. Y es más fácil que la referencia quede clara, ¿no? En cuanto a, oh, pues me ha faltado algo ahí en medio. Pero bueno, en principio tampoco me importa volver a otros momentos y eso. Y aún así, pues sí que suelo ir comprobando más o menos los muros y demás elementos cuando es oportuno. Vale, este es muy sencillito de recoger y con ello va a ser, sí, igual de óptimo hacerlo así o al revés. Es decir, pasar por la izquierda o por la derecha. En este caso lo tenemos por ahí abajo. Vale, iba a salir fuera de pantalla, ¿no? Sí, y luego tenemos bastante espacio por abajo, pero no creo que pueda pasar porque hay bastantes pinchos. Pero sí que podría ocultarse la huella. Aquí tenemos también un huequito hacia arriba. Y sí que nos lleva a otro lugar. Con una criatura ahí arriba, mirando y con una semisonrisa y un par de moscas o algo similar. Y sí, realmente podría ir hacia la derecha, pero no creo que haya hueco, ya que tenemos caminos hacia la izquierda en su lugar y plataformas ahí arriba. Así que está más o menos claro lo que tenemos que hacer. Correcto, en ese caso, vamos para allá. No sé qué pasará si me dejo caer, pero en teoría en las zonas donde podremos caer no he visto nada sospechos en las alturas. Así que asumo que no habrá nada importante en ese sentido. Vale, no había visto al principio el megatumor, pero sí, ahí estaba escondido. Ok. Y ahora hacemos así. Vale, esto es algo que no me gusta mucho, por cierto, en el juego. Porque en otros juegos que tienen mundo abierto, digamos que el pasar una pantalla a otra es equivalente al 100%. En cuanto a que si estabas en esta altura, vas a aparecer en esta altura y con esta velocidad y este movimiento y demás. En este juego no es así. Cuando tú te lanzas a la siguiente pantalla, a veces igual estás a mitad de altura de la pantalla, por decir algo, y apareces más arriba o más abajo o incluso con más velocidad, incluso serás más proyectado. Entonces, a la hora de plataformear, como en este caso, a un bloquecito, es bastante incómodo. Con diferencia, podría ser bastante mejorable. ¡Oh, oh! Un tipo guay. Yo desearía que pudiera marcharme, en este caso, rodar hacia abajo, ¿no? Mirarme de aquí contigo hacia el cieganal, podría ser, o simplemente hacia ese pantanal que hay abajo. Lodazal también podría ser. Pero simplemente soy demasiado mono e inocente para descender. Así que simplemente me quedaré aquí arriba hasta que muera, supongo. Y si está hablando de forma un poco, como vamos a decir, adornada, precisamente como intentando sonar así muy adorable. Entonces, me gusta lo que dice, porque, bueno, aparte de que es un poco ridículo, ¿no? Y por lo tanto, hace gracia. Pero, más que por eso, porque es bastante metafórico. En cuanto a que, perfectamente, podríamos suponer que nuestra criatura, en este caso protagonista, ¡ay, cago en todo! Es de la misma especie que esa otra. Solo que la diferencia es que estamos chamuscados, como nos han dicho antes. De hecho, el personaje se llama Ash, que sería literalmente cenizas. Con lo cual, tiene sentido que somos la misma especie, podríamos serla por lo menos. Solo que la diferencia es que yo estoy quemado. Que a su vez en español, bueno, también en inglés se dice a veces, pero en español se dice mucho más lo de estar quemado a nivel emocional, ¿no? Entonces encajaría bien. Pero sí, se ve ese simbolismo de que no quiere ponerse a nuestra altura, entre comillas, ¿no? Bajar a la suciedad, bajar a las profundidades, en este caso, profundidades emocionales. Y por el contrario, se queda en su altura, ¿no? En su lado positivo en ese aspecto. Pero, a la vez, pues, no vive la vida tampoco de esa forma porque no quiere arriesgar, podríamos decir. Entonces, es un simbolismo bastante curioso, cuanto menos. Vale, y si he salido por ese lado para tener el punto de respawn ahí. Allá abajo hay un huequito leve, leve en los pinchos, pero no sé si puede pasar por ese punto. La verdad es que es lo suficientemente sospechoso y a la vez lo suficientemente estrecho, como para que yo creo que no pueda pasar con mucha precisión. Voy a hacer una comprobación, eso sí. Vale, no, no hay nadie oculto. Y por aquí, en principio, supongo que tampoco, correcto. Avancemos. Y en esta ocasión, iba a decir, no lo veo, pero sí, ahora sí que lo veo. Está por aquí, buceando solito, viniendo hacia mí, así que lo recogeremos. Y por supuesto, reseteamos para guardarlo. Entonces, con ello... Uy, pensaba que iba a rebotar, pero no lo he pillado bien, supongo. Con ello, la cuestión es la siguiente. Si me dan un segundito... Ahora debería ser un poquito más tarde, tenía que haber sido, pero sí. Debería poder rebotar sobre ellos. De hecho, no hace falta, pero lo pienso. Así que en su lugar voy a hacer lo opuesto, que es descansar aquí. Y ahora, a su vez, aquí tengo dos opciones. Lo cual me deja un poco pensativo, desde luego. Y es que podría saltar sobre el de la derecha y subirme al saliente. Que, por cierto, hay unos bloques que no sé cómo voy a romper. Supongo que saltando hacia el lado. Porque hasta arriba no debería funcionar. Pero bueno, la cuestión es que por aquí me puedo subir. Pero no veo motivos para hacerlo así. Ya que no puedo alcanzar ningún otro elemento. La única motivación para venir aquí arriba es hacer este plataformeo. Pero es irrelevante porque rebotando en el sapito también debería poder llegar. Vale, sí que se puede así, sí. ¡Oh, cago en...! Voy a quitarme la vida, sí. No me jodas. No puedes poner un punto de respawn en el pincho exactamente. Vale, volveremos a por ello ahora, pero bueno. Espejito, espejito en la pared. Que en este caso en español se decía de otra forma, pero no me acuerdo del cuento como era. ¿Quién es la oveja más negra de todas? Hola, querido... Vamos a decir persona del mundo exterior, no persona exterior simplemente. Estoy en una de mis muchas aventuras. Podría parecer que estoy aquí de pie simplemente parado. Pero en el interior estoy creando mundos enteros. ¿Quién necesita experimentar la vida de verdad? Cuando simplemente puedes imaginarte una mejor. Vale, pues lo que haga flotar tu barco básicamente. Pero sí, básicamente tienes mi misma apariencia. Así que en ese sentido podríamos pensar que eres una parte de mí, ¿no? No tiene por qué ser el caso, pero que justo también te falte un ojo es bastante curioso. Entonces sí que puede ser una forma de representar algunos sentimientos internos de Macmillan. Respecto al hecho de que igual es un poco introvertido en ese sentido, ¿no? Y prefiere experimentar la vida de esa forma. ¿Está más o menos por el centro? Sí. Vale, pues en ese caso habrá que reintentarlo. Correcto. Y épale. Vale, perfecto. Ahora sí. Y vamos a evitar morir. Y salimos fuera y continuamos. No tiene por qué ser nada que ver con la introversión tampoco. Puede ser simplemente que cuando estás deprimido no quieres salir tampoco mucho. Y por ese motivo pues está justificando el no querer salir de su entorno, ¿no? En ese sentido con el hecho de que no le hace falta. Vale, tenemos aquí mismo el siguiente fetito. ¿Puedo hacer así? Sí. Lo que pasa es que tengo que nadar un poquito más fuerte. Y de hecho en esta ocasión me ha parecido que sí. Lo de mantenerlo pulsado igual no es tan óptimo como machacarlo. Entonces la cuestión es la siguiente. ¿Puedes hacerme subir? Sí. En ese caso gracias. Ahora ya yo solito puedo salir de aquí. Iba a hacer el plataformeo directamente pero estaba pensando otra cosa que es... ¿Habrá algo ahí en la derecha? Yo creo que no. Pero siempre podemos hacer así. Y ya vemos que no es el caso. No. Así que me quito la vida y simplemente me piro. Esa agua está contaminada. Al principio hace un poquito de cosquillas. Después es como un buen peeling químico. Y no puedo recordar lo que pasa después de eso. Vale. La cuestión es que al entrar aquí... Ha caído un bloque. Lo cual me hace pensar ocultar algo. Pero bueno, antes de eso... Vamos a experimentar. Entonces supongo que la idea es... ¿Cuántos podemos aguantar? 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 4. Vale. Exactamente 4. En ese caso lo tendremos en cuenta. El otro que quiero probar es... ¿Puedo pasar por aquí? Sí. Pero no se oculta nada curiosamente. Vale. En ese caso pasaremos... Y la idea será... Bajar rapidito y salir cuanto antes. Vamos a salir por aquí... Y vamos a intentar recoger esto. Que la cuestión es que... Tendré que sincronizarme. Y no sé si voy a poder. Sí. Vale. Luego por ahí abajo no creo que pueda pasar. Porque si pudiera pasar moriría en el proceso. A menos que hubiera agua limpia. La agua no tenía ningún sentido. Que esté el agua limpia solo abajo. Así que asumo que esto será lo correcto. Vale. Todo en orden. Y con ello podemos avanzar por lo tanto. Y sí. Aquí nos explican lo de bajar más rápido con el gatillo. Pero ya lo sabíamos. Así que no es nada nuevo en ese sentido. La cuestión es que por aquí no veo por ningún lado... Ah, vale. Ahora sí. El tumorcillo. No lo encontraba. Y ahora ya lo estoy viendo. Y eso quiere decir... Vale. Quiere decir que tengo que hacerlo esto en plan rapidísimo. Porque si no, no me va a dar tiempo a recogerlo antes de morir. Entonces la idea ha sido buena. Pero simplemente un poquito más rápido. Ya me voy a morir porque no me voy a poder salvar. Es decir, salvarme sí. Si no, podría recoger lo otro. Cago y no quería agarrarme. Muérete. Muérete. Nah. No me vale así. Ahora sí. No te agarres, tío. Cuando quiero que te agarres, no te agarras. Y cuando no quiero que lo hagas, lo haces, capullo. Ahí lo hemos reseteado. No es lo suficiente. No, no, no. Pasar sería súper fácil. En este caso, por supuesto, estoy intentando conseguir el tumor. Lo cual no quiero hacerlo tan bien. Ahí hemos estado cerquita. Verdaderamente, si fuera por... Será la oportunidad perfecta. Me quito la vida. Si fuera porque no hay para agarrarse, sería mucho más sencillo porque no podríamos cometer ese error. Y ahí he estado muy cerquita. Pero no lo suficiente. Esa es la idea. La cuestión es que a veces me veis que estoy cerca pero no lo recojo y es porque sé que voy a morir igualmente. Porque no me va a dar tiempo. Entonces, por eso vuelvo a salir fuera. No porque no falle. En este caso, no porque falle al recogerlo o no atine, sino porque efectivamente no me serviría para hacerlo así. Voy a salir un momento. Y voy a comprobar por aquí. Pero no hay nada más. Correcto. En ese caso, avancemos. Vale, en este caso es una habitación un poco diferente. La cuestión es que está cayendo por los laterales. Y la idea es que tendré que subir nadando. No sé por qué no has nadado, capullo. Pero la idea es así, subir nadando. La cuestión es que aquí en la esquinita tenemos justo un hueco. Donde se podría ocultar algo. Vale, ya he visto lo que ha ocurrido antes. Y es que cuando pulsa ese botón de nado... Es un poco raro eso. En principio, si bien tienes que mantenerlo pulsado para subir más rápido, cuando está subiendo el agua no funciona así. Por algún motivo, si lo mantienes pulsado, llegado a la superficie creo que deja de nadar o algo así. Es un poco raro, pero así es. Vale, la cuestión es que parece ser que se cae ahí un bloquecito. No creo que me sirva para nada, pero... ¿Quieres nadar, por favor? Que me habéis enseñado en el juego que tengo que mantenerlo pulsado y ya no me dejáis hacerlo. Y con ello es un poquito incómodo. Nada grave, desde luego, pero un poquito incómodo. De hecho, estoy pensando una cosa. Vamos a probar, quizá. Porque no lo sé. Realmente, ahora que lo pienso... Vale. En ese caso, es mucho más sencilla así. Es una buena costumbre a veces salir del nivel y volver a entrar, pero... No siempre funciona. Vale, en este caso, aparte, aquí tenemos otra cosa. Sí, ya que estamos aquí lo vamos a hacer. Luego ya veremos... Si hacemos lo otro. Obviamente lo vamos a hacer así. Y en este caso tenemos un montón de sapitos saltando de forma masiva con diferentes patrones. Y no parecen tener un criterio muy estable en ese aspecto. Parece casi semi-aleatorio. No te agarres cuando no te lo pido, amigo. Entonces, sí, voy a intentar esquivarlos un poquito y con ello intentar subirnos ahí y saltar a por ello. Por otro lado, me preocupa ya más no el recogerlo, sino que pudiera haber algo oculto al otro lado de ese saliente. Pero creo que no llegaría. Aunque quisiera. Así que lo veremos. Por ahora, los primeros tenemos que evitarlos. Ahora sería el momento de pasar. Ahora sí, eso es. Y ahora subirme por aquí. No, así no me ha valido, no. Ha estado cerca, pero no ha valido. Y ahora sí que estoy viendo el patrón en cuanto a que antes no había patrón visible, pero si dejas que pasen bastante soleadas sí que se empiezan a repetir. Esa es la cosa. La cuestión es que a veces es más práctico lanzarte un poco a la aventura. No lo digo en plan kamikaze, sino más bien en el sentido de voy a intentar optimizar el tiempo en lugar de esperar pacientemente porque cuando tú mueres sí que se repite el patrón. Entonces es mucho más sencillo siempre morir y que cambie de nuevo la salida de los enemigos porque es mucho más rápido el siguiente intento así que teniendo que esperar en cada ocasión y con ello pues esperar, por ejemplo, varias soledades a que se repita, ¿no? Si muere al momento y vuelve a intentar igual tardo un segundo en hacerlo mientras que si espero pacientemente a que se repita el ciclo igual son 5 segundos. Ahora sí queda mucho más claro, sí. Entonces la cuestión es que podría dejarme caer y colarme en ese hueco. Esa es la idea al fin y al cabo. Esto también parece que se podría romper, pero no es el caso ahora mismo. Y luego la otra idea es que yo puedo bajar así y sobrevivir a ello. Ajá. Sí, más o menos así podría ser una opción. Quizá no tan preciso como me gustaría, pero me puede valer en un momento dado. Pero bueno, es más cómodo hacerlo con el agua y ya está. Simplemente. Eso es. Vale. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Además lo curioso es que como cae ese bloque, la subida después va a ser más sencilla que la bajada. O por lo menos así debería serlo. Déjame caer, déjame caer. Esa no era mi intención. Que te agarres ahí. Ahora sí. Cuidadito. Sube rápido. No me jodas que estaba hecho. Estaba hecho. Venga. Eso es. No. No, no, no. No, no, no. Un poquito más. Ya está casi, ¿eh? Ya lo tenemos prácticamente. Ahora sí que debería ser funcional, pero lo que hemos dicho. Mantén el botón pulsado y luego no te sirve para las situaciones donde verdaderamente tienes que hacerlo más rápido. Ahí tenemos que machacarlo. Eso es. No me jodas que me he pinchado. Además con los típicos pinchitos que prácticamente no se ven, que es especialmente malicioso cuando eso ocurre así. Vale, pues listo. Y a su vez aquí tenemos el fetito. Bueno, la cuestión es cómo lo voy a recoger. Va a bajar en algún momento. Porque de otro modo no sé cómo alcanzarte. Quizá precisamente se trata de saltar desde la otra pantalla. No lo sé. Pero este es uno de los motivos por los cuales las pantallas no son equivalentes. Porque si no a veces podéis hacer cosas como esa. Desde aquí arriba tampoco. Está pensando saltando desde el otro extremo. Pero no. Y desde aquí tampoco. Estamos lo suficientemente cerca. Como para que parece casi que lo puedo pillar, ¿no? En un momento dado. Igual hasta es eso, ¿eh? Ahora, por ejemplo. Si pensamos en cuando está arriba. En principio se debería resetear. Pero me da casi la sensación de que por momentos como que llega a equilibrarse o algo así. Vale, estaba probando esto por si acaso. Pero no. No hay nada oculto. Correcto. Por otro lado, otra opción podría ser que haya un pasadizo por ahí arriba. Que podemos meternos después. Así que simplemente vamos a avanzar. Ya que de primeras no parecía obvio el camino. Me he pinchado por un poquitín. Pero nada grave, desde luego. Y eso tiene que ver con el matiz de salta primero verticalmente y agárrate. Y después salta hacia el otro lado. Y si me dejo caer por aquí, ahí sí que tengo pasadizo. No es lo que buscamos, pero lo tenemos. Vale. Y en principio, mientras seamos pacientes, debería ser relativamente sencillo. Eso no quita que a la salida es cuando la puedes liar un poco más, efectivamente. Pero sí, puede ser más rápido quizá. Si lo hago así. Sí. Verdaderamente es más rápido. No necesariamente más seguro, pero sí que es más rápido. Ah, eso sí. No intentes hacerlo sin parar porque entonces la lías. Básicamente sale de la pantalla, entra así y ahora sí. Porque si no, comienzo cayendo. Como te guarda el punto de esponja en ese sentido, pues es el mal. Pero bueno, en fin, vamos a hacerlo bien y ya está. Seremos pacientes. Au. Ahí, ahí, ahí. Eso es. Listo y listo. Y ahora voy a hacer así. Curioso eso que reaccionéis. Pero es bueno saberlo. Porque eso es algo que no debería funcionar así. No es que no debería, sino en el sentido de que no pensarías que va a funcionar así. Que sea intencionado o no, no lo sé. Pero supongo que intencionado será. Pero sí les puedes engañar un poco de esa forma. Correcto. Y ahora subimos. Y la cuestión es esa. No sé cómo recoger lo otro. Mmm, vale, ya vemos por qué. No sabíamos. Porque te hacen la típica de, si vuelves después, puedes hacerlo. Entonces voy a salir. Voy a entrar. Y sí, efectivamente así es. No hay que olvidar que eso ocurre con frecuencia. En esta ocasión la verdad es que no había pensado en ello, pero efectivamente con frecuencia ocurre así. Voy a intentar agarrarme ahí. Eso es. Y sí, la vuelta es bastante más molesta. Eso está claro. Pero bueno, más en ese tramo inicial que en lo demás. Correcto. Recogemos y vamos a dar la vuelta. Me agacho, me lanzo. Y así continuamos. Tengo que reconocer que al principio pensé que con Mando iba a ser más cómodo. Y habiendo jugado un poco más, si bien es un método totalmente viable para jugarlo al principio y al fin, yo creo que será mucho más preciso utilizando teclado. Porque en algunos recorridos y algunas mecánicas del juego va a responder mejor una pulsación más rápida en ese sentido. Y vas a poder calcular también mejor a veces. Eso se ha abierto ahora. Hay algo ahí oculto. Sí, de momento. Vale, de hecho no es algo tan oculto como tal en plan secretísimo, sino simplemente el tumor en sí mismo. Date prisa, amigo. Bien. Repetimos, date prisa, vale. Ese es el punto tenso, no la entrada sino la salida, ¿no? En cuanto a que ya lo tienes y no quieres morir. Pero sí, como decíamos, probablemente con teclado vaya a ser mucho más preciso. Especialmente como utilices el stick, lo que sería el control que tiene este personaje es bastante peor. Vamos a aprovechar a mirar. Vale, en principio todo va a ser sobre la marcha en este caso como la seda, ¿no? Vamos a decir más bien. No me jodas que lo que creo es lo que va a ocurrir. Que había pasadizo por ahí. Podría ser perfectamente. Pero por otro lado... Podría ser que no fuera por ahí abajo, sino desde otro punto. Vale, la otra opción sería lo que ya hemos visto en otras ocasiones, que al avanzar algo cambiará. Especialmente cuando lleguemos al final, ¿no? Por ejemplo, sí, de hecho se ha empezado a abrir ahí el muro, con lo cual efectivamente así es. La cuestión es en qué punto ocurre, pues creo que al final. Entonces, con esto en mente debería hacer lo siguiente, es intentar dejar algunos bloquecitos. La otra opción sería pasar un poco de ellos. Porque realmente todos no son necesarios, ni mucho menos como acabamos de comprobar. Y de hecho hasta es más sencillo en parte así, porque no tienes que depender del cambio del bloque, ¿no? En cuanto a que el bloque está y después no está en ese sentido. Mientras que si no dependes de ello, ya sabes que todo va a ir bien. Vamos a hacer lo típico de todas formas, que es algo que en este juego se puede hacer muy a menudo. Y de hecho, el juego parece bastante, digamos, orientado a que lo hagas. Porque si por el contrario quieres ir hasta el fin y volver, es mucho menos óptimo. Y en muchas ocasiones además, como vas a reponer los bloques a salir de pantalla, pues va a ser lo más práctico con diferencia. La cuestión es que no solo he visto eso, sino que he visto otra cosita por ahí, que vamos a comprobar ya que estamos. Déjame por favor. Ahora eso es. Bueno, un poquito mejor, pero esa es la idea básicamente. Me toca subir a ese bloquecito, eso sí. Listo. Y ahora, aquí nos quedamos esperando. Ese pequeño matiz de diferencia es un poquito mejorable. Es decir, ahora, aquí más o menos. No, no hay nada, ¿eh? O eso... Podría haber hueco, pero yo creo que no. Yo creo que no va a haber nada. Como esté ahí algo, igual luego me cago en todo, pero... En principio yo creo que no hay nada, ¿no? Entonces supongo que vosotros sois polución, pero en formato de gas, ¿no? Básicamente. Eso es. La cuestión es, ¿puedo entrar en contacto con vosotros? No lo sé. En cuanto a, me refiero, la esfera en sí misma. No es algo que nos importe tanto a simple vista, pero quizá después sí. De momento vamos a hacer la típica táctica que hemos comentado hace un momento. Salir de pantalla y volver a por lo que creamos oportuno. Porque hacerlo ahora sería una auténtica cagadita. Lo que sí que tenemos ahí es la llave. En este caso la cerradura más bien, perdón. Y caer siempre va a ser más rápido que movernos, digamos, plataformeando. Así que me conformaré con ello. Quieto, quieto, quieto. Tranquilo. Tranquilo. Que te me aceleras, amigo. Hay que mantener en este caso la calma. La verdad es que el juego no es nada, digamos... No es tanto de reflejos y de intensidad y rapidez, sino más bien un poco más reflexivo y cuidadoso. Y de planificación. Esa es la cuestión. Es una diferencia importante respecto a Super Meat Boy. Que igual no es tan obvia a simple vista. En Super Meat Boy tienes que jugar más en plan memoria muscular, ¿no? Ya has aprendido cómo funciona y ya respondes visualmente al momento. En este caso es más... Me voy a tomar con calma. Voy a mirar qué hacer. Y después lo hago. Entonces, ¿puedo entrar en contacto con...? Ah, pues sí. De hecho, no solo puedo entrar en contacto, sino que puedo rebotar sobre ti. Me voy a quitar la vida un momento. Porque eso, desde luego, podría dar lugar a... No, no me sirve para ello. Por desgracia, pero... ¿Podemos parar una cosa más y después me mato de nuevo? No. Pero hubiera sido perfecto para subirme al saliente. Y hubiera sido algo que no era para nada obvio. A simple vista, hasta que no experimentas con ello. Porque no te lo he insinuado el juego en ningún momento. Entonces tendrías que haber aprendido eso y volver atrás después a emplearlo, ¿no? En ese sentido. Para descubrir que podías hacerlo allí. Y épale. No, no me jodas. Cago en todo. Ya estábamos ahí. Ya estaba zanjado el tema. Y la he cagado en el último momento. De hecho, estas otras exposiciones, donde salir primero y después volver, también sería práctico. Pero bueno, tampoco va a hacer tanta diferencia. Aquí, por ejemplo, debería ser el punto más álgido. Sí, más o menos. Bien. A su vez, tenemos ahí al amiguito esperándonos, pero con un problema adicional. Y es que básicamente, para empezar, no sé si así voy a llegar. Sí, sí que llego así, vale. En ese caso no hay ninguna duda. Esa es la idea, pero voy a hacerlo antes todavía. Bien. Y no he rebotado tanto como me gustaría. Ese es el problema. Ah, pero verdaderamente puedo rebotar bastante. No quería hacerlo así. Tenía que haber salido a resetear, pero me vale. Y ahora, aquí tenemos un huequito. Pero supongo que solo será por si quieres volver a subirte, a recoger o lo que sea. Yo creo que ya me habré dejado un megatumor mínimo. Aunque igual las cerraduras esas los tienen. Los que me faltan en varias zonas puede ser perfectamente. Entonces, con ello, ese... Sí, mejor subimos y después volvemos atrás a por él. De forma que pasaremos... Ah, me lo he tomado con demasiada calma. Demasiada, demasiada calma. La verdad es que esta zona hasta el momento es la que más... Por lo menos la sensación que me da es así. La que más estímulos está metiendo nuevos. En cuanto a mecánicas adicionales que antes no existían en zonas previas. Aunque también es cierto que en las zonas anteriores... No, no cuela. También hemos encontrado múltiples elementos. Solo que en muchas ocasiones han sido diferentes enemigos. Entonces, por el suelo estoy interpretando como que era solo una cosa. Pero verdaderamente claro que eran múltiples. Hagamos esto. Iba a hacerlo en plan en ese momento, pero no era la mejor idea. Dará la sensación de que casi que podrías alcanzarlo, incluso saltando desde ahí. Pero parece ser que no. En fin, no pasa nada. No es para nada complicada la zona. Solo tenemos que... Tomarlo con calma y ejecutarlo un poquito mejor. Eso, por ejemplo, no es todo mal. No, no sé por qué lo he hecho así. Simplemente antes lo he hecho bien, que era saltar de forma directa. En esta ocasión he querido poner ese extra y no era necesario ni era buena idea siquiera. Entonces, tranquilamente... Y no, vamos a esperar un poco más. Ahora sí. Y vamos a hacer lo de siempre. Salimos con calma, entramos. Y de hecho aquí voy a hacer otro experimento, que es el siguiente. Vale. Verdaderamente es lo que me parecía que podría ser. La cuestión es cómo alcanzo esta posición. Supongo que tengo que irme al nivel 18 y volver hacia atrás. Probablemente. Vale. Lo haremos así. Y ahora va a ser mucho más cómodo que hagamos así. Simplemente. Porque ya tenemos la situación controlada porque caemos justo en ese punto. Y a su vez desde aquí va a ser relativamente sencillo. Así. Volver a la posición elevada y salir de nuevo de la pantalla. No sé, no sé si desde ese saliente apareceremos donde estoy pensando. No lo sé. Cómo conecta las pantallas en ese sentido del juego. Pero supongo que tendría que ser así. Entonces ahora y ahora. Y a su vez ahora en dirección opuesta. Vale. La cuestión es que, más o menos así, debería ser válido. Ahora pasamos y nos quedamos en este huequito. No me importa que te vayas fetito. Tu planeta te necesita, yo lo comprendo. Pero tenemos la táctica ancestral. Y hay por aquí algún huequito o algo. No, en principio no. Entonces hacemos así. Y con ello... De hecho voy a quitarme la vida porque quiero probar primero lo otro si es posible. Que va a ser, yo creo que mejor idea. Me queda aquí. Y ahora hacemos así. Y me lanzo. Vale, sí. Así es entonces. Correcto. En ese caso, así lo haremos. Necesito respirar. Por poquito, pero no. Pero si la idea viene a ser esa, tampoco tiene más misterio. El problema es que como van moviéndose y van corrigiendo la posición de las nubes, pues es bastante estricto el juego en ese aspecto. Respecto a cuándo vas a poder respirar y cuándo no. Y en ese sentido, pues, hay que hacer el cálculo. Y visualmente te podrías fijar en las cuatro pulsaciones, digamos, o incluso por tiempo calculando mentalmente. Pero como estás concentrado con otras cosas, es fácil que... No tengo que caer ahí, tío. No me importa repetirlo, pero no debería aparecer en ese punto. Que no he aterrizado en esa posición inicialmente. Así que eso debería ser un poquito mejor posicionado. No es una queja ni nada, realmente no me molesta para nada, pero... Como digo, no me molesta ahora. Si pensamos en el futuro en situaciones más complejas, igual más. Pero ahora mismo, la verdad es que no. Pero claramente todo ese tipo de cosas, si se cambian ligeramente, serían mucho más cómodas. Y cuando digo cómodas no digo fáciles, ¿eh? Porque ya has visto que no hemos tardado nada. Sino simplemente, pues, eso. Un poquito menos tedioso tener que repetirlo. En algunas ocasiones. Entonces, la cuestión. Desde aquí. Y por aquí. Que lo tenemos más que aprendido. Y a su vez, espérate. Ahora. Y voy a aprovechar, por cierto. Sí, pues nos hemos dejado un megatumor. Con lo cual, el de la cerradura probablemente. Más que nada. Bien. Y a su vez, podemos pasar por aquí. Lo que no sé dónde estará el cartucho. No he visto nada sospechoso extra en ese aspecto. Vale, hemos visto lo que va a ocurrir ahí. Y eso quiere decir que voy a tener que recoger el tumor. Supongo que va a desplazarse continuamente hacia un lateral. No se ha estado cerca. No creo que sea la solución, digamos, principal. Pero sí que podría ser viable. Era hacerlo así, en plan atajo o algo así. No lo sé. Sea como sea, lo haremos de forma normal. Entre comillas, digamos. Pasamos. Bien. Y pasamos por aquí. Y tenemos una zona elevada. No estaba seguro de si era el camino principal o el secundario. Vemos que es el secundario, pero perfectamente podría pasar por el principal. La cuestión es, si salto aquí, no accedo a nada. Esto me confunde un poco. Porque si yo salto ahora verticalmente, en la otra pantalla hemos visto que sí que se conectaba. Si hay algo arriba. Entonces mi plan ahora mismo era volver atrás, saltar de ese saliente, subirme la cabezota del cofineste, vamos a decir. Y subirme a ese saliente de izquierda. Y comprobar si hay algo oculto. La cuestión es que, aparte de que la nube parece estar desplazándose más y más, curioso cuanto menos, pues en teoría no habrá nada. Porque si no, básicamente, se supone que podríamos mirarlo ya desde aquí. Esa es la cuestión. Bueno, en fin, no pasa nada. No creo que sea nada importante. Hola. Cuando estás muerto, envidiarás el dolor. Sentirte vivo y... Echarás de menos el experimentarlo de nuevo. Incluso el recuerdo más horrible, por una eternidad, en este caso nos dice un consejo profesional. No mueras. Yo morí y mírame ahora. Vale. Entonces la cuestión es la siguiente. Estamos en algo que es opcional, pero no nos ha dado acceso a nada por ahora. La cuestión es que cuando hemos entrado, algo se ha ido por ahí. Vale, que es otro cofin de estos. Entonces, si yo intento rebotar sobre ti, no puedo, ¿no? No. Correcto. Y a su vez, desde ahí no puedo hacer nada. Vale. Supongo que solo será para hablar contigo. Me extrañaría, pero puede ser. Ya en otras ocasiones hemos encontrado situaciones similares, con lo cual puede ser perfectamente. No lo sé con certeza. La cuestión es que igual pasamos a la siguiente pantalla y nos encontramos con que nos hemos dejado algo. Que puede ser perfectamente, pero como digo, así de primeras no he visto nada. Pero sí puede ser que esté ahí... Ah, no. De hecho... No. Como no esté el cartucho, lo demás solo nos faltaba un megatumor, como ya hemos comentado. Vale. Entonces, tú vas a estar ahí. Correcto. Aquí tenemos un huequito para respirar. Pero sí, es una reflexión que parece un poco ridícula una vez más, pero realmente sea a lo que se refiere. Y es el hecho de que... Uh, vale. No me había fijado que podríamos atravesarlo así. Es el hecho de que a veces es mucho peor, aunque para algunas personas puede parecer que igual vaya a ser algo contradictorio, es mucho peor no sentir nada que sentir un poco de dolor. En cuanto a que estar triste no necesariamente de vez en cuando sentir tristeza por algo es algo negativo. Es bastante más doloroso a veces, aunque sea un poco, como digo, contradictorio el concepto, el no sentir absolutamente nada, ¿no? Porque te hace pensar que estás muerto en ese aspecto a nivel emocional. Entonces, como digo, comprendo a lo que se refiere. Y claramente, pues, va un poco más con las temáticas de depresión y demás. Entonces, con esto, salimos por aquí. Y vamos a repetir lo que lo teníamos hecho, pero he caído en la tentación de... Voy a salir de aquí tranquilamente. Como hemos hecho hasta el momento sin ningún problema. Y en este caso, pues, era mejor volver a guardarlo, ¿no? En el bolsillito. Hay que tener esa costumbre. Guárdate los tumores en el bolsillo. La pregunta es si lo hago así es más rápido, sí. Y luego ahí tenemos claramente un saliente que conecta con un lateral. Lo cual, terminamos la zona efectivamente, pero me intriga bastante que claramente eso conecta por ahí. Con lo cual, para empezar, esto lo vamos a hacer simplemente así. Y efectivamente, en esta ocasión hemos recogido todo lo posible menos el cartucho. Hemos tardado bastante más, también porque la zona requería un poco más de prueba y error para recogerlo opcional. Si hubiéramos avanzado de forma directa, igual no, pero recogiendo todo, sí que se ha tardado un poquito más. Vale, y en este caso, lo que parece es que el cartucho estaba también, diría que más a la vista que en otras ocasiones. Incluso, la cuestión es si me voy a morir aquí, puede ser, sí que me muera, como no tenga cuidado. Quito, quito, quito. Pero bueno, al caer ya lo hemos... De hecho, sí, me mato ahora. Eso es. Soy así de vago, prefiero morir una vez más que no tener que repetir los saltos. Vale, pero sí, con esto hemos recogido el cartucho de la zona, con lo cual, lo único que no hemos recogido ha sido lo que no podemos. Lo demás está todo en orden. Y curiosamente, esta zona tiene interrogaciones en lugar de... De tumores. ¿Es diferente en ese sentido? No lo sé, pero me intriga bastante. Tenemos un 33% del juego completado. Vamos a mirar solo el nombre del cartucho, por curiosidad, todos ellos referencian a juegos clásicos. La otra vez no lo comenté, pero probablemente sea Mega Man. Y en este caso podría ser... Sí, River City Ramson. Así que sí, pero van a representar, eso, juegos clásicos. En principio, hasta el momento de Nintendo, ¿eh? No sé si en otros casos eran otros diferentes, pero podría ser el caso. Sea como sea, como decíamos, zona completada. La verdad es que me ha gustado la zona. Hemos encontrado bastantes escuelas diferentes, no me ha parecido muy frustrante para nada. Y, de hecho, eso, hasta hemos encontrado cosas adicionales que en los niveles anteriores me dejé en su momento. Porque ya también tenemos más experiencia en cuanto a en qué fijarnos o dónde podrían ocultar cosas. No sé si van a seguir innovando en el futuro o van a mantener esta idea, ¿no? De esconderlo de esta forma. Pero de momento sí, incluyendo cosas que no te llevan nada más que a obtener un poquito de información sobre el contexto del juego. Conversar ligeramente. Y, más que nada, explorar las temáticas. No tanto la historia del juego, sino las temáticas que lo rodean, como ya hemos comentado. Sea como sea, esto ha sido todo por este gameplay suelto. Espero que os haya gustado. Y, si queréis y os apetece, nos veremos, por supuesto, en el siguiente vídeo. Con lo cual, ¡hasta el mismo!